¡Mierda! Aquí viene el ratón vaquero y por allá viene el perico águila dormido, se lo dormió. Pero aquí el ratón vaquero tomó fotos de los policías que nos paraban. Mira que carreteras, no solamente eso, vamos en el desierto. Aquí está ya, se despertó. Perico Plumaguey. Aquí está el ratón vaquero. Miguelito Vaquero Plumaguey. Y yo, hola. La Mujer de Juárez. El pata de Chile. El pata de Chile. El pata de Chile. Tiene una precio que sale. como ofrendas de varias clases porque hoy mañana es el día de los muertos aquí en México entonces esto es de locos por aquí hay un muerto vivo mi amigo Longino, el famoso Alex bueno estamos aquí desayunando aquí en una parada de cobro de P.A. para el Tata, anda comprando en todos los autos aquí de México, le estaba diciendo el color y todo, como que ya me pase, como se llama aquí está alto ronco, cuándo es 10 metros me da miedo El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar y este es el volcán de agua está nublado este es el puente que divide a Guatemala con El Salvador estamos llegando aquí a la frontera con Honduras y Nicaragua gracias a Dios todos vivimos ahorita vamos a hacer aduanas ahorita ya estamos en Costa Rica misión cumplida misión cumplida primer día aquí en Costa Rica ya los traje les dije que si querían ganarse una vuelta un paseo tenían que lavarme el carro porque si no no los lleva a ningún lugar ahí los tengo que bien imagino como lo está pasando bien, bien, bien lavando el carrito como lo está pasando fantástico como va el paseo como va el paseo riquísimo bueno, bueno ah, Javi como lo está pasando feliz que si quiere ir al paseo que si quiere ir al paseo que si quiere ir al paseo No quiero un niño, no sé si es mi madre. ¿Dónde está? ¡Sigue! Mira la foto, está bajando ahora. Mira, hace rato que la toqué así, se siente... Fría, fría, fría. ¿A dónde? A la derecha. Aquí. ¿A la foto? ¡Sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Estamos en el cráter del volcán Barba. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Aguieron ustedes? ¡Ven, ven este volcán! ¡Qué comedones! ¡Todo un volcán! ¡Qué paro! ¡Yo nunca había visto un volcán tan lindo en mi vida! ¡Qué paro! ¡Yo recomiendo a tu cosa venir a este volcán! ¡Muy bueno! de todos los volcanes de costa rica este es el mejor yo se los recomiendo no saben lo lindo que está el trecho desde la entrada hasta el volcán no se lo vayan a perder el de barba y usen waves para llegar y 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